Lo que lo dices porque de pronto hablar de la depresión es importante, sobre todo cuando estamos viviendo cuestiones en salud emocional y mental, pues muy importantes y hablarlo. Claro, sí, 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 digo, creo que con la responsabilidad de saber que no somos doctores y que no somos psicólogos ni no tenemos que estar diciéndole a la gente qué hacer o diagnosticarlos, pero creo que hablar siempre de la experiencia desde uno es importante y es padre porque yo creo que si ves a alguien que ha seguido y que lo ves desde personajes y de repente saber que tiene cosas tan bien como tú, pues lo hace a uno sentir que no está tan solo. A mí me ha sucedido con gente a la que admiro, con gente a la que quiero y no sabía yo de ciertas cosas y pues a veces uno intenta regresar a eso también. Y también la terapia, ya también ya nos está. Claro, es complicado y sobre todo ustedes que están expuestos justo a todo esto. Claro, claro y sobre todo en estos tiempos creo que nos vamos dando cuenta que es la pandemia silenciosa y que creo que cada vez más hay que hablarlo con la responsabilidad de hablarlo y como siempre lo he dicho, hay que ir a terapia, muy importante. Qué padre, ¿no? Porque estos últimos años... Sí, me salvó la vida. Creo que es muy importante que por cierto, el 25 hay una marcha contra el maltrato animal, para el derecho de los animalitos, que es muy importante, entonces ojalá todo el mundo pueda ir de forma pacífica a manifestarse y hablar por los que no tienen voz. ¿Y este caso del perrito que aventaste tu pejo en una olla con aceite? Muy fuerte, muy fuerte. Yo no me atreví ni a ver el video y creo que como mamá perruna me llegó durísimo, pero a final de cuentas es parte, qué triste que sea por una cuestión así que empecemos a concientizar, pero lo que haga falta hay que hablar y no quedarnos callados. Pero que sea el inicio para que las leyes realmente se hagan. Así es, que haya sanciones, como lo dije en un video que subía, que haya sanciones realmente fuertes, que no quede impune y concientizar sobre todo a nuestros niños y también concientizarlos sobre la adopción, sobre así es, la responsabilidad, la empatía, creo que es muy importante. Y que se apoye más esta base de la adopción y no tanto en la compra, ¿no? Así es, sí, claro, claro, sí, yo soy, quien puede checar mis redes sabe que soy vocera de la adopción, mi perrita es una perrita discapacitada, creo que todos merecen amor y una vez que los tenemos, pues tener esa responsabilidad afectiva, que a veces no la tenemos ni con los humanos, menos de repente con los animales. ¿Y esa parte, no, que mucha gente ya prefiere convivir con los humanos? Pues sí, digo, no sé, no sabría decirte, creo que es un balance, yo creo que todos los seres vivos hay que tener empatía y es un balance, estamos relacionados con los naturales y los animales, hay que respetarlos y cuidarlos. ¡Suscríbete al canal!